Un mensaje. ¿Qué pasó? No acordamos cómo era lo del pago. ¿Listo? Diga dónde nomás a ver a dónde voy. Listo. En la carrera 13 con 57. Sí, mi coronel. Estamos esperando que responda y procedemos. Respondió. Nos vemos en la carrera 13 con 57. Bueno, como único oficial aquí yo propongo que... No, señor. Teniente. Usted es un oficial herido, blanco de un atentado. Yo voy. Usted tampoco. Usted es una policía que acaba de dar de baja a un sicario y está en investigación de oficio. ¿Qué pasa? ¿No confían en mí o qué? Bueno, voy a pedir ayuda entonces. No, señora. No nos vamos a tirar la captura ahí por una filtración de un sapo. A ver, entreguen celulares, radios. No, a mí no me va a dejar incomunicada. Perdón, mi sargento, pero no. Bueno, silencio entonces. Proceda, puede pasar. Vamos. Lo voy a la puerta. Venga, pues, llévese eso. Bueno, vamos. Raúl, venga, que yo quiero que le miren esa herida, ¿sí? No, 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 no. Tranquilo. No. Jairo, Jairo, qué pena. Me enteré de él en Raúl, ¿de verdad está bien? Sí, él está bien. No sabemos nada del sicario, pero gracias a Dios está bien. Venga, dígame un favor, sígame a este personaje de acá. Está dando vueltas por la misma cuadra y está muy sospechoso. Háblame, dígame. ¿Cómo, René, mi teniente? Sí, no, yo también estaba preocupadísimo, pero está bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien. Bien. De verdad, qué bueno que hayamos decidido no esperar más. Oiga, con toda la preocupación de Raúl y todo, se me había olvidado preguntarle cómo le fue con Iván. Si supiera. Mi mamá y yo apostamos que lo iba a matar. Pues no me mató, pero sí me hizo su debido interrogatorio. Me preguntó si teníamos algo. ¿Y se murió cuando usted le dijo que sí? No, no le dije nada. ¿Cómo así? Pues lo que pasa es que... A ver, Jairo. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.